hola amigo de youtube le voy a decir algo muy especial es que vamos a hacer una nueva serie mañana o no sé si hoy hoy o mañana vamos a hacer una serie de un mapa que me descargué que ahorita lo van a ver o creo que no no sé si bueno y vamos a hacer una cosa y luego y bueno una serie hoy hoy va a haber una nueva serie y bueno están levitando todos ojojo bueno estamos aquí y bueno yo soy en plan un astronauta bueno sobrevivió nuestra mula y bueno mi mascota como todos los youtubers tienen una mascota este es la mula la mula este va a ser mi mascota en como todos los youtubers tienen de este todos los youtubers tienen bueno y aquí tenemos a nuestra hermosa mula y por qué le pones y por qué tienes una mula eric si tu animal favorito es el caballo es que la mula pues es muy simpático pues nadie elija la pobre mula y yo tengo una mascota que bueno todos los youtubers tienen de mod o no de mod porque siempre hay algunos que quieren de ponen de mod creature su mascota es una no sé qué y bueno yo tengo una mascota ya elegí mi mascota es una mula y eric cómo le vas a llamar a tu mascota pues yo no sé todos ya tienen un nombre y no sé qué ponerle qué será un nombre para una mula mi mascota preferida para una mula pero mi caballo mi animal favorito es el caballo pero bueno la mula es también como igual que el caballo pero solo que mitad burro mitad caballo bueno qué vamos a hacer bueno no sé pero le estoy diciendo que va a haber una nueva serie y esta va a ser la mascota mmm me dicen que la mula vive en el en las montañas y a ver si tenemos suerte de tener una montaña bueno bueno no sé por qué de éste quería enseñarle un mapa de aventuras pero no no quise y nomás le quise poner en este barrio este barrio es tan simpático y bonito no sé lo que vamos a hacer y vamos a siempre cuando haya algo otra vez bueno bueno y bueno es y no sólo eso también va a salir este gato es hembra así que cómo se llamará tu mascota voy a tener dos mascotas en aquí si me sale un gato de éste no es especial pero mi gato especial ultra especial es este gato es el gato especial este es mi gato especial le voy a llamar princesa aunque no se parece nada a la princesa la princesa es otro gato pero esta es una gata si ames pero qué 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 bueno así le llamaré y la mula la mula no sé cómo le voy a llamar pero todos los youtubers tienen una mascota y yo no y bueno como vegeta 777 y bueno hay muchas cosas que hacer y en la serie nueva va a ser como no sé cómo ponerle el título pero bueno quién sabe qué va a pasar no lo puse en el agua yo estoy teletransportado en el agua y bueno adiós no sé por qué no sé por qué este ya venía con él y bueno voy a ponerle estaba hay aquí el caballito y aunque se parece un poco a mi mascota es en este de este y ahí fue la área sesento ¡Gracias! ¡Ah! ¡Amigos! 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 ¡No! 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 ¡No!